Bienvenidos sean todos, les habla su amigo Maskedman. En esta ocasión les hablaré sobre uno de los temas que encuentro más apasionantes y que extrañamente jamás he mencionado en ninguno de mis videos, me refiero por supuesto a los videojuegos, pero no solo hablaré de videojuegos en general, hoy quiero presentarles los que para mi son los 5 personajes más escalofriantes que han surgido de un juego de video y que de una forma u otra han logrado aterrorizar mucho más que algunos personajes icónicos del cine de terror, logrando así establecerse en la cultura popular como gigantes de este género. Así que sin más preámbulos, comencemos. Este caso en particular me gusta mucho, porque Portal no es una saga de videojuegos basada en el género de terror, es un juego de acertijos en donde nos metemos en la piel de Chell, una joven que despierta repentinamente en una habitación extraña, sin memoria alguna de lo que ocurrió o de por qué está ahí. Rápidamente una voz robótica comienza a dar instrucciones y se presenta con el nombre de GLaDOS, que en español vendría a ser un acrónimo para Forma de vida genética y sistema operativo de disco. A través de los cada vez más complejos rompecabezas, nos vamos dando cuenta de que GLaDOS está muy interesada en que resolvamos cada uno de ellos, sin importar el ruido que pueda significar para nuestro bienestar. Muy pronto los jugadores y la protagonista se podrán dar cuenta de que esta inteligencia artificial no posee buenas intenciones, ya que hay diversas pistas que otros participantes dejaron en el camino de Chell, dando a entender que el premio que GLaDOS nos ofrece por terminar sus acertijos, que es una tarta, no es real y nuestro único destino será la muerte o algo mucho peor. Esto aunado al hecho de que ella también es una supercomputadora que controla todo en el lugar donde nos encontramos, llamado Aperture Laboratories, convierten a GLaDOS en un ser bastante poderoso, al menos en comparación con la protagonista de este juego. No había forma de no incluir este personaje en la lista, pues su aparición en la tercera entrega de esta fabulosa saga fue tan impactante que se ganó un enorme lugar en todas nuestras pesadillas. Nemesis es por lejos el personaje más emblemático de la saga, y su historia además de ser aterrador es bastante interesante, pues él está programado para eliminar a todos los miembros del equipo de STARS que sobrevivieron a los acontecimientos de la primera entrega, y este personaje está dispuesto a todo para cumplir con su misión. En las anteriores entregas de Resident Evil hubo muchos monstruos aterradores y enemigos formidables, pero la característica que distingue a Nemesis es la misma que lo convierte en el ser más aterrador, pues como dije antes, este ser no se dará por vencido y está dispuesto a todo por cazarnos. Esto incluye que no tenemos nuestro escape asegurado incluso si cambiamos de área, cosa que funcionaba para todos los demás enemigos hasta el momento. Además, Nemesis es tan resistente que enfrentarlo sería un completo suicidio si no lo hacemos en el momento indicado, así que solo nos queda una sola opción si pretendemos sobrevivir ante este monstruo, y esa es huir, una y otra y otra vez. La saga de Fear logró llevarse los aplausos de muchas personas cuando se estrenó, porque lograron mezclar de una forma extraordinaria el género shooter, la acción y el terror puro. Alma Wade es la coprotagonista de esta aterradora saga, y mientras más apariciones hace, más nos podemos dar cuenta del increíble poder que ella posee. Su historia además es bastante trágica, pues cuando su padre descubrió que ella era poseedora de unos increíbles poderes mentales, decidió aprovecharse de su posición para realizar unos terribles experimentos con ella, comenzando cuando Alma era apenas un bebé. Con el paso del tiempo, el miedo que Alma tenía fue cediendole el paso al odio y a la ira, que finalmente, cuando tenía 5 años de edad, estalló en una rebelión que desencadenó los eventos de la primera entrega. Alma es un ser vengativo, lastimado y terriblemente peligroso, que no tiene ninguna piedad sobre las personas que se interponen en su camino, y que, con el paso del tiempo, comenzó a elaborar planes más y más macabros. Y si no me crees, entonces solo pon atención a lo que estoy a punto de decirte, que por cierto es un gran spoiler para el final de la segunda entrega de la saga. Al final del juego, Alma logra atrapar al protagonista, y en un acto aterrador, consigue lo que ella estuvo buscando durante todo el juego, y eso es, violar de una forma agresiva y perversa al protagonista con la intención de quedar embarazada, cosa que al final, le resulta exitosa. Este personaje, sin duda ha sufrido lo que en un momento sufrió el famosísimo Slenderman. La popularidad de su imagen fue tanta, que perdió algo de seriedad con el paso del tiempo, pero en su caso, al menos de forma particular, puedo decir que solo me sucede eso cuando lo veo en alguna imagen en internet, y todo lo contrario ocurre cuando vuelvo a ponerme en la piel de James Sutherland, y recorro las desoladas calles de Silent Hill, solo para toparme con este monstruo, una y otra vez, y sentirme tan intimidado como cuando lo vi por primera vez hace ya tantos años. Su historia es lo que me parece más interesante del personaje, pues pese a que la atroza adaptación cinematográfica de Silent Hill ignoró esto por completo, agregando a Pyramid Head como un monstruo genérico sin ningún significado, ni trasfondo real, su historia en Silent Hill 2, el videojuego por supuesto, se llevó mis aplausos cuando la entendí en su totalidad. Resulta que Pyramid Head, al igual que todos los monstruos presentados en el juego, son recreaciones físicas de los miedos, culpabilidades y pecados del protagonista James. En el caso particular de este ser, es básicamente la contraparte de él mismo, es decir, es la imagen de James como él mismo se ve, después de todos los actos atroces que cometió en el pasado. Es por eso que cada vez que James se encuentra con este ser, Pyramid Head asesina a alguien o comete actos de violencia, incluyendo violaciones. Sin duda alguna, un personaje interesante, pero sobre todo, escalofriante. Acepto que en este caso fui un poco tramposo al incluir a este personaje, ya que su origen no proviene del videojuego, pues nació junto al resto de los personajes que aparecen en esta franquicia, en los cómics de Batman. Pero sin duda alguna, me llevé una increíble y grata sorpresa mientras disfrutaba de la primera entrega de los juegos de Arkham de Batman, pues, como en un caso anterior, este juego no es del género de terror, y sin embargo, nos da escenas completamente pesadillescas y horribles, en especial una que sin duda alguna figura entre mis escenas favoritas de cualquier juego o película de Batman. En el juego, nunca logramos realmente enfrentarnos a este villano cara a cara, pero no es necesario, pues el enemigo real se encuentra dentro de los miedos y traumas de Bruce, que no deja de culparse por la desafortunada muerte de sus padres. Esto convierte a Skycrow en el villano más complejo e interesante del juego, en mi opinión. ¿Qué te parecieron estos personajes? ¿Estás de acuerdo con esta lista? Por favor, comparte tu respuesta en la caja de comentarios. También hazme saber si te gustó el video y si te gustaría ver más entregas de esta serie. No olvides compartir el video y suscribirte a nuestro canal para que puedas ver más de nuestro contenido. Puedes hacerlo de forma muy sencilla, dando clic en el botón que aparece en tu pantalla en estos momentos. Sin más que agregar por el momento, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima.